Buenos días, estoy en el huerto hoy, estoy así paseando, no he venido a trabajar hoy, he dicho bueno vamos a hacer un paseo, vamos a ver cómo está el huerto, nos gusta venir a saber los fines de semana un poco para ver pues cómo evoluciona y me he dicho voy a hacer un plato, es que es el momento, porque es el momento porque hay muchas naranjas ahora y he dicho pues qué mejor que hacer el plato típico de mi pueblo, uno de las cosas típicas de mi pueblo, porque mi pueblo se come bien, se come muy tradicional, son comidas de madre, son comidas para mí muy ricas, muy sencillas y muy ricas y voy a hacer un plato que es típico por excelencia, de hecho es el plato que ahora un poquito se ha promocionado para las fiestas del pueblo, se llama el sopetón, el sopetón, que es el sopetón, pues el sopetón es un dulce, que es la historia del sopetón, yo la historia del sopetón la conozco y la conozco también de manera personal, el sopetón lo hacían los molineros, en mi pueblo hay muchísimos molinos, hay muchísimos olivos y hay muchísimos olivos para el aceite y en mi pueblo todo el mundo hace aceite, había tres, que digo tres, había seis molinos o siete y la gente pues echaba las aceitunas en cada molino, sabéis que los molinos tienen los chiqueros que son como especias cajones así de piedras donde la gente, cajones grandísimos, ya lo he mostrado en un vídeo, donde la gente deposita las aceitunas ahí y el día que le toque pues las muele, así se hacía, el moler las aceitunas se hace después, ya ves que todo el mundo ha recogido sus aceitunas, se pone, se estipulaba una fecha y van todo el mundo después pues a molerla, hacer su aceite, ay me acabo de picar una ortiga y pica fuerte, bueno que sigo con los molineros, nosotros cuando terminamos las aceitunas durante tres o cuatro o cinco años no me recuerdo muy bien, mi padre trabajaba en el molino, como molinero, en el molino de abajo, nosotros llamábamos el molino de abajo, no sé el nombre, a ver si alguien me lo dice, bueno pues mi padre trabajó ahí como molinero también, no lo hace todos los años, los hizo unos cuantitos de años y todas las noches pues nosotros, mi madre o nosotros, las hijas, nos llevábamos la comida, había cuatro molineros más, creo, y entonces pues todas las familias pues le bajaban las comidas y llevaban las comidas a los molineros ellos no cocinaban, estaban al lado de casa, dormían allí porque tenían que hacer el aceite por la noche, mi padre dormía allí los dos meses o tres que terminaba hacer todo esto y que pasaba cuando le bajabas la cena, que casi siempre o mi padre o el molinero que estuviese así, si mi padre estaba ocupado trabajando, pues nos hacía el sopetón, pero ahí sigue que estaba bueno, como nos hacía, con un trozo de pan que habíamos llevado, con trozo de pan que ellos tenían, los dos estaban, porque sabes que los molineros tienen unos hornos ahí grandísimos, era un ambiente que voy a intentar describirlo, no sé si podré porque era demasiado bonito, eran los molinos ancestrales, antiguos, todos de piedras, oscuros, era por la tarde, era oscurecer, había un horno, un horno grandísimo con un fuego enorme, delante como un banco de piedra donde nos encabamos nosotros, donde comían los molineros, y era una cosa, era un ambiente, es que el ambiente no puedo describirlo, puedo describirlo físicamente el lugar, pero el ambiente, era un ambiente tan bonito, era un ambiente muy peculiar, muy afaro, un ambiente que te sentías muy muy bien, como un niño, como te vas a sentir en un ambiente así, imagínense esas casas de Harry Potter, pues así era, así era el molino de pequeño, yo lo veía así, yo cuando veo las películas de Harry Potter o medievales, yo lo veía así ese molino, pues eso, nos hacían al supetón, nos hacían al supetón, o mi padre, o también otro molinero, porque allí la gente sabe que son muy solidarias, bueno, pues ya os dejo, vamos a hacer la receta, os va a gustar mucho, os va a gustar mucho, hacer esta receta, yo lo voy a hacer como os hacía antiguamente, con el pan entero, pero vosotros lo rebanáis, no tenéis que hacer lo que yo voy a hacer, vosotros lo rebanáis, yo esto también lo hago en casa con rebanadas de pan, con un vendrugo de pan, con una rebanada, con baguette, con lo que tengáis, lo hacéis, os traéis el pan y hacéis este postre, lo hacéis en la tarde con un cafecito, un zumo, vamos a hacer este pan, vamos a hacer el sopetón, venid conmigo, quiero que me ayudéis, necesito vuestra ayuda, que esto sí que es difícil, venid conmigo. Las piñas, estas piñas son piñas de Extremadura, son piñas de mi pueblo, me gusta traérmelas allí, me pego un poquito, bueno, pues miren, estamos haciendo ya el fuego, a la vez del fuego siempre hay que dejarlo respirar, eso ya lo sabéis. Miren los ingredientes, veis, naranjas, de ahora, naranjas del árbol, aceite para templar el pan en aceite, la azúcar y un pan. El pan yo he cogido este, porque es pan de pueblo, pero cualquier pan, cualquier rebanada de pan, cualquier baguette sirve, ¿eh? La sartén la he cogido aquí porque vamos a calentar el aceite, vais a ver. Vamos a preparar el pan. Lo cortáis bien así en el medio, si esto es, lo hacéis para mucha gente, ¿eh? ¿Veis? Miren qué bueno, ¿eh? Ahora vamos a tostarlo, vamos a tostar este pan. Cuando yo iba al molino, se hacían con estos palos, los acabo de hacer, estaban aquí en huertos, los molineros hacían esto, metían el trozo de palo, o el pan o el pan, con los palos así. Lo voy a hacer. Miren. Ya lo tengo hecho, ¿veis? Lo hacían así, ¿veis? Y así lo ponían ahora pues a tostar. Miren qué bien, con un palo. Esto en casa os lo apañáis, ¿eh? Yo lo estoy haciendo como lo hacían ellos, pero vosotros en casa pues lo hacéis con la tostadora, si queréis también, ¿eh? Que también está muy rico, que yo también lo he comido así. Y miren, así se tostaba el pan, ¿veis? Así lo lo tostaban ellos. Y. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Miren qué bien tostadito! ¿Veis? ¡Ay, cómo me recuerdo a mi infancia también! ¡Cosas de mi infancia! El sopetón Comidas de molineros ¡Vamos a hacerla! ¡Miren! ¿Veis? Aquí tenemos el pan Cortamos las naranjas así Tiene que estar bien mojada de naranja Vamos a empezar ¿Veis? Estoy abriendo la botella de mi padre para vosotros Aceite de mi pueblo Esto sí que lo he querido hacer como la gente de mi pueblo Que lo hace En honor a ellos Es un polvo muy bonito y la gente es encantadora Miren, se echa mucho aceite Nosotros quizás no tendríamos mucho Pero el aceite de oliva Éramos ricos en aceite de oliva Voy a echar mucha porque después la voy a utilizar No pasa nada He echado mucha, no pasa nada Este plato necesita Después la voy a reutilizar Voy a hacer pimientos fritos también Y la voy a utilizar O sea que no pasa nada Y ahora la calentamos La tenemos que calentar No tiene que hervir Este plato se lo hacían a los niños con aceite templado Estaba caliente el aceite Pero no estaba hirviendo ¿Veis? Estoy calentando el aceite Se calienta, se calienta simplemente el aceite Miren que el aceite ya está bien calentita La voy a sacar La voy a sacar con mucho cuidado Siempre mucho cuidado esto Cuando se manipule el aceite ¿Veis? El aceite está calentita Ahora tenemos aquí nuestro pan ¿Veis? Lo vamos a templar bien ahí Lo vamos a impregnar del aceite Hay un aceite calentita Miren Miren como se impregna Esto ya huele fenomenal Os lo voy a enseñar de cerca ¿Veis como está el pan aquí impregnándose en el aceite? Miren Miren que bueno Vamos a ponerlo también al contrario Vamos a impregnarlo también por el contrario Está el aceite calentita Por los dos lados ¿Veis? Bien templado Ahí se deja aquí ¿Veis? Ahora está bien templado el pan Lo vamos a poner aquí ¿Veis que bueno está esto? Miren Ahora le echamos esto La naranja El zumo de naranja Mucho zumo de naranja Voy a aprovechar con esto Así Setamos aquí Que le quede el zumo de naranja en el pan Más todavía Vamos a echarle más Vamos a echarle esto Voy a echarle mucho A mí me gusta mucho A mí sobre todo me gusta con mucha naranja Impregnado de naranja Y ahora el toque El toque de los niños El toque bueno Al azúcar ¿Veis como está calentito el pano y el aceite? Pues rápido se disuelve el azúcar ¿Lo veis? Y aquí lo tenemos Aquí tenemos nuestro sopetón Esta hoja ha venido del árbol Voy a quitar Miren qué cosa más buena Miren Esto da con un tacita de café Con una tacita de café Con un zumo Miren qué bueno el sopetón Qué bueno Los molineros Esto sí que sabía Es que la gente antigua Como yo digo siempre La gente antigua sabía Sabía tanto Bueno pues ya hemos terminado el sopetón Tan rico Yo me voy a comer un trocito ¿Lo veis? Si lo hacéis entero Lo cortáis ahora Lo cortáis en trozos Miren así Uy madre mía Qué bueno Me ha quedado como me gusta a mí Me gusta empapado a mí de zumo Me gusta cuando está seco La gente de mi pueblo Hace muy rico A veces que está buenísimo Ay que se me escapa ¿Veis? Se corta sin trozos Rebanadas Es que no me digan Que esto es Madre mía Qué tanta tarte Qué tanta crema Y qué tanta teso Si estas cosas dulces Eran buenísimas Voy a comer Miren qué trocito más bueno De sopetón Igual que el de mi pueblo Igual que el de los molineros Cuando era pequeña Y me lo daban Igual que el que me hacía mi padre También Cuando era pequeña Y me lo hacía Cuando íbamos a llevar la comida Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo conmigo Haced este Haced esto también A vuestras familias Que esto se puede comer Para merienda La cena Se puede también comer Para desayunar Los fines de semana Para vuestros hijos Vitamina C Pan Y aceite de oliva No hay nada más sano ¿No? Bueno pues Bueno pues Un abrazo grandísimo Para vosotros Esto está buenísimo Esto está buenísimo